El Río Branco, un club brasileño considerado de cuarta división pese a que desde 2015 no disputa ninguna categoría de la Liga Nacional, anunció la contratación del atacante uruguayo Sebastián, el loco, Abreu como su refuerzo para el primer semestre de 2019. El anuncio fortalece la leyenda del delantero uruguayo, que continúa activo a los 42 años, y confirma el número récord de clubes por los que ha pasado como profesional, ya que el Río Branco será el vigésimo octavo en su carrera. No es una locura, el loco Abreu es el nuevo refuerzo del Río Branco, anunció el club de la ciudad de Vitoria en un mensaje en Twitter en el que confirmó la contratación del ex delantero de grandes equipos como San Lorenzo, River Plate y Rosario Central. Ídolo del Botafogo y de la selección uruguaya, el consagrado atacante firmó contrato con el club, Capa Preta, para disputar el Capixabao 2019, que comienza en febrero, aclaró el conjunto brasileño.